Padres de familia de la localidad de Amilcingo, que mantuvieron un plantón en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y que demandaron la reconstrucción de la primaria Emiliano Zapata en el centro de la comunidad, dijeron hoy que están en contra de la demolición del plantel y de que este se traslade a otro lugar. Aseveraron que autoridades están provocando un enfrentamiento en el pueblo al tiempo de señalar que solo impusieron, con el uso de grupo de choque, la decisión oficial. Los inconformes agregaron que fueron amenazados en el sentido de que, si no se retiran del centro escolar, los desalojarán por la fuerza el lunes. Finalmente reiteraron que las instalaciones a las que pretenden reubicar la primaria están en un terreno ejidal donde existe un juicio por despojo. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Tony Rivera, la Unión de Morelos.